Maratel Con su patita de humo, cualidad y mal de sin agua En tus entrañas fuego que me arroba Para brotar el semen del universo Piedra sagrada, piedra de santificio En el mar En el mar Flores amarillas a la cuenta de los días que me dan En el centro de los caracoles el dueño del viento que regresará En el cielo de los soles La tinta negra, tinta negra Con un poza de hostia